El hombre asesinó a su pareja, una adolescente de solo 17 años, en una localidad del municipio de Villa González, en la provincia de Santiago. Tenemos a Deyanira desde nuestros estudios en Santiago para informarnos sobre este y otros temas. Deyanira, muy buenas noches. Saludos, muy buenas noches. Como siempre, un placer mantenerles informados. En esta ocasión debemos iniciar con este hecho lamentable. Tras cometer este homicidio, el hombre emprendió la fuga, por lo que la Policía Nacional persigue a Ronaldo Cabrera, de 23 años, imputado por el homicidio de Meroli Pichardo, de 17, con quien tenía una relación sentimental. Y según la versión de familiares, este la estranguló y dejó el cadáver en el baño de la vivienda en la localidad de Vanegas, en el municipio de Villa González. Ella no le hizo nada. Que pague, pues lo que hizo. Que pague. Que me escribió a las 7 y 38 del teléfono de ella, haciéndose pasar por ella, diciéndome que yo iba a comprar unos pelis. Y yo decía, qué raro, Zula, tú no me dijiste nada, que tú ibas a Santiago. Y ella me decía, tírale la mira a la niña y claro, y mami, que yo la dejo sola, acostarse. Y yo decía, ay, guandamai, porque mi niña no sale, se me dice, ¿pa' dónde va? Y yo buscaba a mi niña, eran las dos de la tarde, y yo buscando a mi muchachita, yo la buscaba hasta abajo de la cama, porque yo decía, ay, guandamai, mi niña no es así. Ay, Dios mío, ya me la había matado. Llego a envenenarse por ella, se puede morir, la familia lo saibó, y ella comenzó a mandar le cositas bonitas y se juntan. Y de ahí para acá ella sale a pan de mami y se quedaba retirado, acechándolo. Muy bien. ¿Su nombre? La dinosuera. La policía activa su localización y captura para apresar y someterlo a la acción de la justicia. Al momento de ser depurado en archivos centrales de la policía, este individuo figura con dos registros por robo. Según las versiones, estos tenían discusiones constantemente, se habían separado y retomaron nuevamente la relación. La Policía Nacional hace un llamado al hombre para que se presente por la vía que considere y responda por este crimen. Cambiamos de información y la alcaldía de esta ciudad de Santiago está interviniendo varios sectores. Entre ellos, el INCO 1 y el Ensanche Ramos, donde se realizan trabajos de asfaltado y señalización en las calles por disposición del alcalde Abel Martínez. El Ejecutivo Municipal ratificó su compromiso de seguir trabajando en favor de las diversas comunidades, aún en medio de la pandemia, las limitaciones de recursos y los altos costos de los materiales para los trabajos. El presupuesto que está establecido lo vamos a exprimir para que podamos lograr la mayor cantidad de señalización. La que no logremos, buscaremos la vuelta, buscaremos la vuelta, pero la señalización va con la compañía que ya está contratada, que ya está presupuestada, que ya está licitada, que ya está con el procedimiento a través de la ley de compra y contrataciones, como manda el librito, ni más ni menos. Obviamente, cada preocupación de ustedes, vamos a trabajarla en conjunto. Los representantes de las localidades se manifestaron satisfechos por el deber cumplido por parte de las autoridades municipales. Cambiamos de tema y pastores y también nacionales haitianos denunciaron que son objeto de múltiples maltratos, supuestamente por parte de agentes de migración. Aseguran que son objeto de violencia e incluso de hurto de dinero, a pesar de presentar su documentación. Yo soy el pastor Gerard Berlus, yo soy el pastor del muchacho que ha agoteado. O sea, nosotros, ellos, yo me he dado cuenta que inmigración está a su derecho, trabajando, buscando ilegales. A mí no, no, no apoya en mis ilegales. Solamente necesitamos que ellos hagan un trabajo que sea fiel, que sea normal. No entran a la casa de ajeno, no sé por qué esa gente no tiene un fiscal, metiéndonos en la casa de ajeno y cogiendo lo que ellos tienen, maltratándolos, quitándolos los documentos, paitrían los documentos. Eso no, no acepto eso. Él me dijo, se quedó uno adentro de la casa y el otro me agarró y dije, salte afuera para que lo chequeara afuera. Cuando lo chequea, lo enseñé en el pasaporte y el carnet. Y dice, está bien. Entonces, cuando me entra en la casa, el otro que está en la casa buscando, y dice, yo la mano, le, 600 pesos que me ha llegado a la mesa. Ellos abusan demasiado. Yo lo tengo en mi casa porque ese haitiano está legal. Está legal. Si hubiera estado ilegal, hubiera sido otra cosa. Pero eso tenemos que defender. Que son cristianos ellos. Son cristianos. Ese hombre de la iglesia, ese hombre. Y para finalizar, opiniones encontradas han surgido con respecto a la aplicación de una tercera dosis contra el COVID-19. Algunos manifiestan estar de acuerdo con una nueva vacuna como tercera dosis, mientras que otros aseguran que no lo aceptarán. Sí, joven, esto es lo impuesto. Sí, yo le hago un llamado a los demás que también que lo pongan, sí. Porque se supone que si la primera dosis y la segunda la pusieron, era porque iba a ser buena. Y si hay una tercera dosis, ¿por qué ninguna de las dosis sirve? A la quince me la pongo yo. Cada copona de la dosis. Recordamos que la Organización Panamericana de la Salud sugirió a las autoridades sanitarias de la República Dominicana para no apresurarse con la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19. Agradecemos esta última información a nuestro colaborador en la beca, Junior Taveras. Y hasta aquí, las informaciones desde el Cibao. Buenas noches.